Bienvenido a otro vídeo de Collect all the Pets. En este vídeo lo que vamos a ver son unas novedades que se esperan en breve para el juego y también pues vamos a meter unos códigos. Vamos a empezar primero por las novedades. Para ello, fijaros este muro que ya habíamos visto otras veces que pone Vinient de actualización final y Mil Shining. Mil Shining a mí, por ejemplo, me pilla súper lejos todavía. Mil Shining tengo 479, no tengo ni la mitad. Pero si nos vamos a la otra puerta, aquí en la zona del renacimiento, pues vemos que esta es la de las 10.000 mascotas. Así que os recomiendo que os deis vidilla, yo ya acabo de conseguirlas. Hace dos días que he conseguido ya las 10.000 mascotas, ya tengo 10.600. Os recomiendo que os deis caña, que farméis para conseguirlas. Otro día os voy a enseñar en un vídeo cuáles son los mejores... No sé cómo llamarlo esto. Las mejores cosas de estas que hay que comprar con las piedras del renacimiento, ¿vale? Que ya a base de las que he ido comprando, pues voy viendo cuáles son las más útiles de las que hay que usar. Pero para eso ya os haré otro vídeo. Y aquí es donde está la información, si no la habéis visto. Que atentos que pone... El final del juego se libera el 12 de agosto. Así que el 12 de agosto, por lo menos hay que tener las 10.000 mascotas para que se abra esa puerta y poder ver lo que hay. Yo las 1.000 shiny lo voy a tener súper complicado. Y también atentos porque este fin de semana, este... Así que ya sabéis por qué es importante tener puesta la campanita para que os avise de cuando subo vídeos. Este fin de semana hay por 3 de oro. Así que a darle caña, buen momento, para darle una paliza a esto de conseguir las 10.000 mascotas. Lo malo que coincide con la mega actualización que esperamos del Pet Simulator. Así que habrá que estar ahí ten con ten con los dos. Bueno, y ahora os voy a dar unos códigos para que tengamos unos bots, pues ya veremos el tiempo que sale. Para que nos duren, a ver si con un poco de suerte, pues unas horillas antes del fin de semana de ir por 3. Así que ya sabéis, le damos arriba a la etiqueta azul y ingresamos código. Este, Mercat. Y dos horitas de oro. Ingresamos otro código. Y este es el segundo, Chocolate Milk. Y 4 horas, muy bien. Muy bien, Chocolate Milk. Damos ingresar otro código y metemos este, Common Loan. Y otras 4 horas, muy bien. Ya tenemos 10 horas de portos de oro, genial. Y por último, pues este, Sub2PH Mittens. Y otras 2 horitas. Bueno, pues hemos sacado 12 horas de portos de oro con estos 4 códigos, que no está nada mal, ¿vale? Así que con esto, pues aguantamos un poquito o aceleramos de cara al fin de semana para esperar ese por 3. Así que espero que os haya ayudado el vídeo. Ya sabéis, suscribiros al canal, que va muy bien. Dadle like. Y si queréis comentar algo, pues lo comentáis, ¿vale? Nada más, chicos, un saludo y hasta luego.